Hola, un cariñoso saludo de parte de Moda Plus Sci. Hoy estaré dejando unas ideas en moda muy recientes y actualizadas. En los ejemplares estaremos mostrando vestidos cortos de fiestas, como estilos casuales para el día a día. Espero que la información con estos ejemplares sean de utilidad para que tengas la mejor idea en moda para este año 2021. Disfruta del vídeo, y comparte para llegar a más personas. Saludos y un beso muy grande para cada una y una de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!